Muy buenas a todos gente y bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a una nueva reacción y vamos a reaccionar a un jugador que hace mucho tiempo que no vemos aquí en el canal y que me encanta, es uno de mis favoritos a nivel de streetball, que no es Frigga Frigga es uno de ellos por supuesto, es nada más y nada menos que Austin Mills A. Millie en Youtube, que es uno de los jugadores, de hecho es el base, se podría decir el base titular de la squad de Bollies Live, de la squad del Este, uno de los mejores jugadores que he visto en mi vida Austin Mills es un jugador que es el típico que seguro que más de uno conocéis alguno ¿Conocéis alguno de vosotros, algún jugador de lo que sea, del deporte que sea, que tú lo ves y dices ¿Cómo es posible que tú no hayas llegado a ser profesional de este deporte con lo bueno que eres? Puro que hay alguno y seguro que ahora en los comentarios vendrá el típico fantasma porque hay un montón de fantasmas que dicen no, no conozco a nadie porque ese soy yo y es como ya amigo, ya Así que bueno, después de vuestra fantasmada estamos ya aquí en el vídeo que se llama I've been waiting to cook you Shifty 1v1 vs D-Bones Es un uno contra uno contra D-Bones que me parece que también es uno de la... de Bollies Live me parece, también es muy top y que bueno, básicamente está parafraseando que ha estado esperando mucho tiempo para cocinarle, para cuquearle, como decimos aquí para humillarle, ¿no? Así que bueno gente, ya sabéis dejad vuestro like, suscribíos y vamos allá vamos a ver ahora baloncesto de real calidad así que al lío Vale, uno contra uno, once puntos, tres driblings Bueno, policiona trece al final Ojo, eh, ojo, es que estos dos son muy buenos, tío estos dos son muy buenos Vamos, va, empezamos Oh, fight Me sobra un poco ese círculo en los marcadores pero bueno, bueno, pues nada Solo un dribbling Uf, casi Es que los de Bollies Live yo creo que lo de Bollies Live, el equipo de Bollies Live creo que tiene que ser probablemente lo que se ha considerado profesional sin ser profesional como tal O sea, la meta se podría decir de la gran mayoría de personas de streetball o sobre todo también de Estados Unidos y demás aparte, obviamente, llegar a NBA y todo eso que es casi imposible como ya sabéis, es muy difícil llegar a ese tipo de ligas y demás pero al final lo que aspira es a llegar a algo como Bollies Live, ¿no? es llegar a estar en un equipo que están de los mejorcitos que hay del estado en cuanto a streetball y tal supongo que cobrarán por jugar y que tienen un nivel brutal, tío entonces este, digamos, es el objetivo llevar a esto pues estos dos son buenísimos para mí este tío es de los mejores bases que he visto a nivel de street que no entiendo cómo este chaval no es profesional del baloncesto de hecho, he visto que en su canal tiene una serie de llegando a la G League o sea, creo que está intentando llegar a la G League yo creo que puede llegar perfectamente pero bueno mira, mira, mira es que hace unos cambios de movimiento tío, unas fintas y falla bueno, lástima venga, venga guapa, la zapa, por cierto oh, lo rompe oh, triplito no bueno, están calentando sí, sí slow start, slow start un inicio lento no pasa nada no te preocupes no tenemos prisa cuanto más disfrutemos de vosotros mejor me mola que hay aquí una cocinita de niños pequeños, ¿eh? esto es curioso ojo a ver de que rápido se levanta oh stewee jo, midi primera canasta habéis tardado habéis tardado dos minutos en meter una canasta bueno va tres dribbling, ¿eh? jo se ha quitado la camiseta no dice que se quiere quitar la camiseta es que este siempre hace lo mismo siempre hace como un G si súper rápido se levanta ultra rápido y tira de media distancia súper bien y otro midi y para adentro NBA 3 vale, vale el triple es de la de NBA otro no corto nada, 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 nada se caga vale, se va a quitar la camiseta vale, se va a quitar la camiseta está tirando un poquito de mierda un poquito de beef, ¿no? como diciendo sí, ahora va confiado no sé qué se va a hacer el asustado no sé qué madre mía el bigardo, ¿eh? madre mía el bigardo te mete una hostia que te arregla oh, tenías ah, claro que se habían agotado los dribbling pero tenía otro dribbling más, ¿eh? nada, nada, nada vale, vale no he hecho nada ha sido sin querer just let it out just let it out, brother just let it out oh oh, oh oh que ha hecho con la boca toma, otro midi 3-1 ¿va a ganar a midis? ¿o cómo va esto? ah, vale lo acaba de decir se lo va a cargar con los con los media distancia media distancia oh, oh, oh qué rápido dribbla, tío qué rápido dribbla, tío yo hago eso y me rompo la mano, tío es que no lo entiendo arriba, no cambio, cambio tienes ya no te queda más entre la ¿cómo? oh 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 qué canastón ha metido a ver, la repe madre de mi vida yo creo que ni se lo cree este es en parte de mi colega qué barbaridad de canasta venga, 3-3 vaya, qué triplazo, chaval claro, sé que la defensa también hay que decir que brilla un poco por su ausencia si sabes que tienes 3 dribblings a la que lleva 2 le apretas, ¿no? porque al final y si lleva 3 ya, olvídate si da el 3 de dribbling te lo comes oh lo hizo volar y encima con una pierna cruzadita madre mía qué buen midi a ver si hace algo más que no sea meter midis un triplito o algo que este tira muy bien de 3 este tiene una jugada que le vimos aquí en el canal ¿os acordáis? que la tiró por aquí hizo cambio entre las piernas reverso y tras reverso tiró de 3 para ganar el partido qué barbaridad miraos ese vídeo porque tela, eh mira, mira otro lástima en movimiento cortita mira the clamp god ahí está este de body's life también este es buenísimo uy mételo claro que sí what what buff a ver mira aquí lo hace volar se para perfectamente y encima no hace ni pasos tío lo ha hecho todo súper legal encima class 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 aún así la mete un triple todavía el pobre 5-3 guau 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 que uno contra uno da gusto ver estas cosas a veces otra vez a volar tío deja de saltar ya hijo de hecho a la primera tenía el tío toma ah pues ya estaría lo que le ha costado a Austin 5 puntos le ha costado al tío 3 tiros respétame respétame otro nada nada oh que bien slay oye de verdad a ver si que es verdad que le podría defender un poquito también hay que decirlo mate mate pues no escuchaba que sí pero no mira quien está aquí es verdad duke skywalker yo creo que duke skywalker es considerado uno de los el mejor jugador de baloncesto callejero actualmente o sea antes estaba en one y todo esto pero ahora mismo este tío es considerado yo creo por muchísima gente el mejor jugador de baloncesto street que hay ahora mismo en todo el mundo es que es una locura este tío por ahí está supongo que estarían entrenando los de bolis live y se han decidido echar uno para uno está guay está guay otro lástima que no podemos ver vídeos de bolis live porque me los me los chapan por copyright literal timing hay que hacerlo aunque sea un mega dios del baloncesto pero está hecho polvo ya un botecito no necesita más y para adentro Tomidi que bien ganó al espacio sí señor madre mía tío qué bonito izquierda que se le ha caído el micro algo pues ha dicho algo raro nada 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 lo falla ahí está que ha sido a ver ha sido falta a ver cómo lo ha hecho bueno la intenta apartar un poquito y el otro ha dicho bueno yo antes de de tener una desgracia me voy 0 1 2 1 madre mía tú 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 mira esto uuuuh uuuuh a ver si puede ver mejor a ver si puedo pillar los pies mejor uuuh 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 esto Esto te ha faltado Esto, esto te ha faltado Y te manda al suelo Por cierto, si no habéis visto el rompetobillos que hice yo Mirad mi Instagram Sí, 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 casi, casi, casi Guau Se parte los cojones El Devon, eh, normal es que casi te dejan Vamos, otro airball Eso lo odio, yo creo que eso lo odiamos Prácticamente todos los jugadores de baloncesto ¿Verdad que el check hay que darlo como tiene que ser? O lo das picado y que te venga bien O lo das mano a mano o lo tiras pase de pecho Pero esa gente que te da el balón Te lo empuja así que ruede por el suelo Te lo tiran así por arriba Esa gente, esa gente se merece lo peor Lo peor ¿Sabes qué es lo que se merece? Se merece ir a por un rebote y que el balón le caiga Aquí en el dedo así Capsulitis Se lo merecen ¿Qué daño, joder? ¿Triple? Venga, ahora sí Venga, otro 10-9 va Supone que era 11, pero Lo van a hacer a 13 seguramente Dos Dos botes Y lo mete Y ha ganado Técnicamente ha ganado Escúchame, tío Escúchame que cada acción que hace es una locura, tío Encima A ver, no sé si serían pasos, pero Es que solo por el canastón ni se lo pito Qué bien Nada Qué barbaridad Qué barbaridad Yo estoy flipando Estoy casi sin palabras Eleven Ojo Me van a hacer a 3 entonces Mira a Duke Está Duke mirando Con sus melos Lo hizo volar así Mate Empate Ha empezado a sonar la música Y he pensado que me sonaba detrás Y que había alguien aquí detrás con música ¿Sabes? Bueno, me he rayado Pero madre mía Al final ha ganado este A ver, qué os voy a decir Yo creo que se merecía ganar A Austin Mills Creo que se lo ha merecido más él El otro sí ha metido más triples Simplemente ha metido más triples Si Austin Mills no hubiera tirado tanto en media distancia Y hubiera tirado más triples O hubiera ido más para adentro O lo que sea Pues quizá a lo mejor hubiera tenido más oportunidades de ganar El otro simplemente ha tenido Pues mejor día de 3 Pero bueno, oye Da gusto ver este tipo de vídeos, tío Estos partidos Unos contra unos Donde hay tantísima calidad Entre los dos jugadores Es espectacular Oye, si os ha molado este vídeo Ya sabéis, dejadlo con un like Suscribíos con todas las notificaciones Y nos vemos en el siguiente vídeo Gente, adiós